La música ha evolucionado Y nosotros la forma de transmitirla Haremos que vuelvas a sentir la sensación de estar en tu disco favorita Porque no estamos en ese lugar, pero si mantenemos la esencia Buena música Es el momento de presentar transmitiendo en vivo todo su contenido seleccionado Vamos DJ, que suene